Pese a que se pronostican para Tabasco lluvias con un acumulado de 600 milímetros, cantidad semejante a las observadas en el 2007, las condiciones del Estado son diferentes, pues la entidad cuenta actualmente con obras de protección, como lo son la barda de protección del malecón Carlos Amadrazo, así como los cauces de alivio El Zapote y El Tintillo, informó el coordinador del Instituto de Protección Civil, Jorge Mieriterán Suárez. Número uno, en 2007 la lluvia cayó en un solo día, la participación importante cayó en un solo día y después fue reforzada por otro frente frío, el frente frío número dos primero y después el cuatro. Aquí el pronóstico es que son las lluvias que pueden caer del martes al domingo, van a estar distribuidas a lo largo de la semana, número uno. Número dos, las obras de mitigación como la compuerta del Macayo, como bordos de protección, como zonas de regulación, vasos reguladores, no existían, ahora existen. Hay una coordinación muy estrecha entre Conagua, CFE, el gobierno de Chiapas y el gobierno de Tabasco para verificar el control y el desfogue de las presas. Las presas del Alto Grijalva están en promedio tres metros y medio por debajo de su nivel y las propias presas tienen capacidad amplia de regulación, Angostura y Malpaso que son las más grandes, están prácticamente a la mitad de su nivel. Peñitas tienen una capacidad para recibir metro y medio de agua todavía, es decir, estamos en condiciones muy, muy diferentes a las del 2007. Indicó que la próxima semana se pondrá atención al comportamiento de las lluvias y ríos, especialmente en la región de la sierra y las zonas urbanas donde el drenaje normalmente se ve rebasado. Me parece que debemos de poner más atención y que nos vamos a reunir el sábado con ellos, son los municipios de la sierra, porque son ríos que no tienen control de las presas, que son de reacción rápida, que les afecta o influye en ellos el agua que cae en Tabasco, pero también la que cae en Chiapa y derrama hacia Tabasco. En Tacotalpa, por ejemplo, dependiendo de la acumulación de agua, pudiera incluso presentarse en el deslizamiento de ladera, por un lado. Y por otro lado, las zonas urbanas donde los sistemas de drenaje están rebasados, son insuficientes, pues ya son anticuados, ya no tienen la operativa suficiente, entonces por eso nos reunimos con las unidades municipales para que se les dé atención en el mantenimiento, en el desasolve de drenes, de alcantarillas. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Carmen Hernández.